La nueva entrega a la fiesta fotográfica más representativa e importante del país regresa a Santa Fe de Antioquia. Durante tres días, el 2, 3 y 4 de septiembre, el festival fotográfico llenará de luz y color a esta, la ciudad madre del departamento, festival que en esta oportunidad llega a su décima versión. Este año tenemos el décimo festival, se realiza del 2 al 4 de septiembre. La programación es similar a los últimos años, o sea, una variedad de conferencias, de talleres, concursos de fotografía, exposiciones de fotografía, incluyendo obviamente la exposición en gran formato que estamos ubicando en las fachadas del Centro Histórico con 200 fotografías en gran formato. Según el director del festival, con este se busca entender y abordar el patrimonio histórico, cultural y natural, pero desde la imagen, posibilitando que expertos o aficionados capten a través de una cámara la riqueza patrimonial de Santa Fe de Antioquia. Esperamos alrededor de 570 fotógrafos, dentro de ellos vienen de muchas ciudades de Colombia, más o menos de unas 20, 25 ciudades de Colombia, viene el club fotográfico de Panamá con 17 personas. La inscripción es muy sencilla, no vale sino para Santa Fe de Antioquia 25 mil pesos. Esto es muy simbólico porque debería costar pues por lo menos 300 o 400, pero lo que se espera es que participe mucha gente, como de hecho ha participado mucha gente de Santa Fe de Antioquia y de Medellín. En esta, su décima versión, el festival contará con un amplio programa académico, comprendido entre conferencias, talleres de fotografía y exposiciones fotográficas. Para Tele Santa Fe Noticias informó Isabel Duarte.